Hola, buenas noches, yo soy Nancy Chávez y hoy les voy a hablar sobre el ciclo de herida del vino conto. Son desindimidos haploides que con la temperatura y la luz se portan de manera sexual y se reconocen participando en un acercamiento con sus flagelos por los orificios, presentando así un punto de conexión, que ambos digieren su capa. Se fusionan sus núcleos presentando la cariogamia, que es de forma de un quiste. Con las condiciones favorables de la temperatura, este interrumpe y se forma una nueva estructura, y el quiste hace meiosis, generando así cuatro células en forma de huevo que empezaran a recubrir por la esporopolinina. Gracias por su atención.